El gremio de taxistas se ha reunido hoy para desconvocar la huelga que tenía prevista para el día 1 de agosto. Las tormentas irán desapareciendo a partir del lunes y entonces habrá otras alternativas para refugiarse del... No se espera lluvia en el Gran Premio de Hungría. Alonso desea celebrar mañana su cumpleaños con otra gran victoria. Mariano Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes. Ojalá sea así, pero la verdad que... Ese sonido, esos fuegos artificiales clausuraban una vistosa ceremonia dirigida por el cineasta Denny Boyle. Más de 10.000 voluntarios, actores como el agente 007 y hasta la reina de Inglaterra participaron en la gala. Quedaban inaugurados así, Elena Mataró, los Juegos Olímpicos de Londres. Así es, una ceremonia que se... La primera medalla que ganamos en unos Juegos Olímpicos fue en París, en 1900. Desde entonces hasta ahora hemos conseguido colgarnos 113, 22 de ellas en Barcelona 92. Hemos estado con tres oros de aquellas olimpiadas para saber cómo lo vivieron. Un diario alemán asegura hoy que el Banco Central Europeo sopesa comprar bonos españoles que estén en manos de entidades financieras para reducir así la presión. En torno a este asunto vuelve a girar hoy la actualidad política. Desde el PSOE insisten en que hay que apostar por las políticas de crecimiento y no por la austeridad. Desconvocada la huelga del taxi prevista para el próximo... ...y aviones militares están bombardeando esa zona. La comunidad internacional teme que se produzca una gran matanza. El conflicto sirio ha provocado el éxodo de miles de personas. Escapan de la violencia a países fronterizos como Turquía o Jordania. En su huida los nuevos refugiados deben sortear bombardeos, minas y controles militares. La policía de Estados Unidos ha detenido a un hombre que había amenazado telefónicamente de muerte a su jefe... ...diciéndole que era Joker, el enemigo de Batman, y que iba a matar a todo el mundo. Se temía que pudiera provocar una matanza como la que la semana pasada le costó la vida a 12 personas en Denver. En su casa han encontrado 25 armas de fuego y miles de cartuchos. Destino mediterráneo. Miles de esos conductores viajan hasta la costa del Levante... ...donde el sol está garantizado y la arena de lo más concurrida. Hay que pelearse por un hueco para la toa. Pero este calor de verano es traicionero y a veces el cielo se abre de repente y descarga el diluvio universal. En Huesca lo que sorprendió a los vecinos de la comarca de Bajo Zinca fue una espectacular granizada. Fueron solo 10 minutos pero la cosecha se ha echado a perder.